Hola Speederfans, ¿qué tal? User Error 00, me preguntaba cuáles son mis 5 eros favoritos aparte de Speederman, así que vamos a hacer un pequeño top que decir, tiene que caer si me preguntas hoy te voy a hacer un top y si me preguntas mañana posiblemente te haga otro top porque es muy cambiante la opinión sobre los personajes pero bueno el puesto número 5 yo pondría a Flash sobre todo por la etapa de Josh Jones, que me encantó es uno de los mejores cómics de superhéroes que podéis leer si tenéis ocasión, por favor hacedlo, que SC lo ha reeditado y es muy fácil de conseguir y os va a encantar, es un personaje con mucho potencial, muy divertido con unos poderes que dan mucho de sí y que ojalá en la película lo aprovechen mucho en el puesto número 4 volvería a Dark Devil, que ha tenido una gran serie de televisión, que he visto las dos primeras temporadas me falta volver a la tercera, que la quiero ver dentro de poco y que ahora mismo con Chief Darcy está viniendo una etapa genial en los cómics, o sea, os lo recomiendo 100% uno de los mejores cómics Marvel que se publican actualmente y por favor tenéis que darle una oportunidad en el puesto número 3 pues pondría a Batman en el Caballero Oscuro un personaje que ha tenido épocas brillantes como la de Tom King o los cómics de Frank Miller es un personaje espectacular que ha tenido unas películas geniales para mí el Caballero Oscuro sigue siendo una de las mejores adaptaciones de cómic que se ha hecho jamás una película súper recomendable y que, por favor si no habéis leído Batman ¿qué hacéis? iros a ver Batman a leerlo pero primero acabate el vídeo en el puesto número 2 pues pondría a Superman el hombre de acero ¿y por qué? porque yo empecé a leer cómics leyendo Superman el Superman de John Byer que me encantó luego John Byer se fue a hacer Spiderman y bueno pasó lo que pasó hablaremos algún día sobre ello lo decepcionante que fue para muchos pero en Superman hizo una etapa bestial en su hombre de acero y es un personaje que ha tenido grandes cómics como la etapa de Alan Moore o de Alan Morrison por favor tenéis que leer All Star Superman es un pedazo de cómic y es un cómic que todo el mundo habrá leído pero que siempre tiene grandes etapas y en el puesto número 1 me voy de Marvel y me voy de DC me voy a Imash con Invencible uno de los mejores cómics y superhéroes de toda la historia es un cómic cerrado ya han salido sus 144 números una serie un poquito extensa pero que vale muchísimo la pena con guión de Robert Kirkman el guionista de The Walking Dead de los muertos vivientes y si os gustan los superhéroes esta serie os va a encantar es superhéroe 100% muy divertida un poquito salvaje pero de verdad que es uno de los cómics impresionantes para mí junto a Spiderman mi personaje favorito espero que os haya gustado hasta el top y como siempre saludos arácnidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!